La historia en cápsulas, un proyecto del Consejo Sudcaliforniano de Ciencia y Tecnología. Iniciamos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muchas gracias por estarnos acompañando en otro episodio más de la historia en cápsulas. Recuerden que esta es una producción del Consejo Sudcaliforniano de Ciencia y Tecnología. Y el día de hoy vamos a tener, pues como siempre, un interesante tema. Hoy vamos a hablar del barrio El Esterito y su historia. Y por eso, y para eso, vamos a tener al maestro Jesús Daniel Santillán Hernández, que nos va a platicar, pues de este emblemático lugar de esta ciudad de La Paz. Permítanme platicarles un poco de la reseña o de la semblanza del maestro Jesús Daniel Santillán Hernández. Él es un historiador nacido aquí en La Paz, Baja California Sur. Él obtuvo su licenciatura en Historia entre los años 2013 y 2017, para posteriormente completar sus estudios de maestría en el Programa de Estudios de la Maestría en Investigación Histórico-Literaria entre 2017 y 2019. Durante su trayectoria académica ha participado en diversos congresos a nivel regional, nacional, internacional, y pues él contribuye con el intercambio de ideas y con su conocimiento en el ámbito histórico. Ha tenido un sinfín de colaboraciones de carácter cultural, así también en la actualidad él se desempeña como docente, compartiendo su experiencia y pasión por la historia con las nuevas generaciones, haciendo presente de esta manera su compromiso con la educación y la difusión del pasado. Pues muchas gracias por la presentación y también agradezco el espacio y el tiempo que me brindan. Gracias. Bueno, pues vamos a empezar con esta serie de preguntas para que nos hable de este barrio, el esterito, todo mundo, pues nos interesa saber cómo son los orígenes de nuestra ciudad. Y precisamente esa es la pregunta número uno. ¿Cuáles fueron los orígenes de la ciudad de La Paz? Esta es una pregunta bastante interesante y de hecho también hasta cierto grado controversial. Lo refiero porque hay una idea romántica de que la ciudad de La Paz surge desde el siglo XVI y esa es una idea que nos encanta a los paseños. De hecho estamos a nada, creo que es el viernes, no sé qué día, es 3 de mayo, por celebrar el 489 aniversario de la Fundación de La Paz. Sin embargo, refiriéndome ya a la ciudad de La Paz, pues es un poquito más complejo hablar de sus orígenes. El historiador Pablo L. Martínez refiere que hay cinco fundaciones, siendo la primera de ellas la que da Cortés el 3 de mayo de 1535, en el cual bautiza la bahía como la Santa Cruz. Y bueno, es un intento por colonizar estas tierras que va a durar muy poco, dadas las condiciones inhóspitas de la tierra y los vericuetos que presentaba el establecer un asentamiento poblacional. Después de ahí tenemos una segunda fundación, así refiere L. Martínez, que va a ser la de Vizcaíno. Esta va a ser importante porque es cuando se bautiza la bahía como La Paz. Se renombra y nace La Paz. Sin embargo, esta segunda fundación que se da a final del mismo siglo XVI, también va a durar muy poco. Así es como se da una tercera o un tercer intento, que va a ser el del almirante Atondo y Antillón, que se va a dar en 1683, si mal no recuerdo el dato. Esta va a ser trascendental también porque va a estar por esas tierras el padre Quino. Sin embargo, va a durar también muy poco. Van a regresar a la contracosta, a Sinaloa y se da un cuarto intento, ya hasta 1720. Y en ese van a estar por acá los padres Juan de Uguarte y Jaime Bravo. Y van a fundar una misión que va a durar más o menos unos 30 años, pero después se va a cerrar. Hasta que finalmente, a inicios del siglo XIX, el soldado José Espinosa logra que se le dé una concesión para establecerse en la bahía de La Paz para abastecer de provisiones a los navíos que desembarcaban aquí. Sobre todo porque era el puerto que tocaban para trasladarse a San Antonio, que era donde había vida, porque había actividad minera. Es entonces como a partir del siglo XIX, ya puntualmente yo diría, o coinciden algunos historiadores, que es después de la tercera década del siglo XIX, que empieza a surgir vida en la ciudad de La Paz, o surge La Paz. De hecho, surge la ciudad-puerto de La Paz. Y es entonces que yo diría que los orígenes de la ciudad-puerto de La Paz datan del siglo XIX y no del siglo XVI, como algunos atreven a señalar. Sin embargo, para hacer una respuesta más global o que logre juntar ambas visiones, que es el siglo XVI y XIX, yo creo que una manera más objetiva sería que el proyecto de colonización de La Paz es un proyecto que surge desde el siglo XVI, pero que cuaja hasta el siglo XIX. Entonces, es un proceso largo. ¿Qué peculiaridades tenía el barrio, el esterito, cuando surgió? Diría que el esterito, cuando surge o nace, tiene dos peculiaridades o rasgos que lo van a definir de manera total. El primero de ellos se va a referir a sus pobladores y el segundo a su espacialidad, es decir, donde se ubicó. Respecto al primer aspecto o característica que es los pobladores, diría que es un barrio que se fundó o nace por la presencia de indios yaquis que fueron traídos de la contracosta por motivo de la fiebre de las perlas que se da en las Californias, que es todo el mito que, de hecho, desde Cortés estuvo presente. Entonces, ¿por qué argumento que tiene mucho que ver con el poblamiento del esterito tiene que ver mucho con los yaquis? Sucede que a mitad del siglo, a partir de 1850 en adelante, se establece un reglamento para los cobros o los impuestos que se tenían que pagar por cada pescador o buzo que se dedicara a la pesca de perlas o a la extracción de perlas, ¿no? Entonces, salía mucho más barato para los armadores tener un pescador radicando en la bahía que traerlo de la contracosta o de cualquier otra parte. Entonces, los indios yaquis, obviamente, pues eran traídos por temporadas, una temporada en la que estaban las perlas. Por tanto, al tenerlos aquí, era mucho más barato, pues, pagar por ellos. De tal suerte que lo que hacen los armadores es que los traen y llegan a la bahía. Sin embargo, cuando llegan a La Paz, pues llegan sin nada, literalmente sin nada. De tal suerte que tienen que establecerse en algún espacio de la ciudad, ¿no? Justamente por aquel entonces surge un reglamento de solares, también por esa misma década, en la década de los... bueno, eso ya en la década siguiente, que es la de los 60s, y se establecen solares de primera, segunda, tercera clase. Obviamente que estos hombres no podían comprar un terreno en las cercanías de la playa, que para 1861 eran los de primer clase, los de segunda eran en el centro tampoco, así que tenían que irse a las periferias. ¿Y cuáles eran las periferias? Entonces, pues, la del noreste, que es la del esterito, y la que es su opuesto, que es el manglito, ¿no? Es por eso que yo argumento, y de hecho se revisa en los partes diarios, en varios documentos, y ahí se ve evidencia documental, vestigio histórico, de que estuvieron presentes por ese rumbo. Entonces, esa es la primera peculiaridad, que es un barrio que es fundado por indios yaquis traídos de la contracosta a partir de la segunda mitad del siglo XIX. En cuanto a espacialidad, la otra característica es que el barrio del esterito nace siendo un barrio marginal, es decir, un barrio que está a las afueras de la ciudad, y por tanto va a ser un barrio que va a ser menospreciado por los demás residentes de La Paz, porque representa la periferia, es un lugar, pues, a las afueras. La otra pregunta es, ¿cómo fue cambiando la cotidianeidad de su población en el transcurso a la modernidad? Bien, la modernidad porfiriana, que inicia obviamente con el régimen de Díaz, representa ciertas transformaciones para la cotidianeidad o la vida cotidiana de los pobladores del esterito. Y me gustaría abordarlo de manera integral, no solamente ver los aspectos negativos, que de hecho es, digamos, una de las partes que más me concentré en estudiar en mi investigación de maestría, pero de manera integral, de una manera más objetiva, diría que fueron ambos. De manera positiva, ¿cómo impactó o qué cambios se dieron? Pues, en primer lugar, la recomposición del esterito. Recuerden que yo les había dicho que nace o se funda por indios yaquis, sin embargo, después, el barrio empieza a adquirir cuerpo, empieza a hacerse robusto, porque empiezan a llegar pobladores desde la contracosta. Sonora, Sinaloa, de varias partes empiezan a llegar, al grado que estas personas que vienen en busca de trabajo, pues, también se tienen que asentar en el esterito o en el manglito, dado que no podían adquirir un solar de primera o segunda clase. Por tanto, el barrio se empieza a ensanchar, y eso representa, pues, muchas cosas, ¿no? ¿Qué cosas? Pues, que estas personas traen nuevas costumbres, llegan nuevos rostros, llegan nuevas prácticas, llegan nuevos oficios, y eso, pues, cambia la vida, ¿no? En el momento en el que ya hay un zapatero, en el momento en el que ya hay un carpintero, un orfebre, pues, la vida empieza a hacerse más compleja, ¿no? Yo diría que es eso. Una segunda cosa o aspecto que cambia es que también el barrio del esterito adquiere tanto cuerpo que empieza a crecer tanto, que las partes que empiezan a estar más aledañas o próximas al centro logran tener un estado de, no sé si exista la palabra, de hibridar, que comparten rasgos de la periferia con el centro. Es decir, se supone que el esterito, al ser la periferia, no debería tener el umbrado público. Y la parte más cerca del esterito al centro tiene el umbrado público, tiene vigilancia de policía, tiene, entonces, ciertos aspectos que la modernidad porfiriana, el proceso de urbanización y modernización porfiriana, contemplaban para el centro, y esos empiezan a irradiar hacia el esterito. Sin embargo, también hay aspectos negativos, ¿no? Obviamente que también el proyecto urbanístico porfiriano, que es fruto de este proceso de modernización de días, también tiene un impacto negativo sobre el espacio del esterito, dado que presupone la reestructuración misma del espacio, y por ende, hay ciertos emplazamientos que ya no pueden estar en el centro. El panteón, las fábricas de pólvora, las ladrilleras, de hecho, de ahí surge el barrio de la ladrillera, que es contiguo al esterito. Surge, bueno, varios emplazamientos, se lanzan la prostitución, por ejemplo, de tal suerte que en el esterito, pues, cambian la vida porque ahora tienen que lidiar con el humo de las fábricas de ladrillos, las fábricas de pólvora, estaban también cerca del esterito, así que era riesgoso, ¿no?, por alguna explosión, la prostitución igual, de hecho, también los desechos de animales muertos, el rastro, estaba rumbo al esterito, porque se supone que era un lugar privilegiado por su naturaleza que permitía que fluyeran y los restos se fueran hacia el mar. Entonces, la gente también empieza a experimentar todos estos cambios de que, pues, ahora sus casas huelen a humo, huele a inundicias, porque también se tiraban las inundicias humanas, excremento, orines. Entonces, era como, de repente, tu barrio se convierte en el patio trasero de la ciudad. Entonces, cambia también de manera, no sé si sea correcto decir negativa, pero sí influye de esta manera también. En un momento, continuamos. Continuamos. ¿Qué representa el barrio del esterito en el imaginario popular? Hasta el siglo anterior, es decir, hasta el siglo XX, e incluso entrado el siglo XXI, pero ya serían años muy recientes, hasta el 2006, tal vez, 2009, el barrio del esterito, el barrio del esterito representaba en el imaginario colectivo, pues, yo diría que tres cosas, en primer lugar, y ya las hemos abordado, pues, que era un barrio fundado prácticamente por pescadores o indios yaquis traídos de la contracosta. La segunda, es que era un barrio marginal, es decir, estaba a las afueras de la ciudad. Sin embargo, hay un tercer aspecto y que es súper interesante, y es que el barrio, el esterito, era un barrio ligado a la criminalidad o un barrio peligroso. De hecho, los antiguos, bueno, no los antiguos, pero personas que ya tengan años viviendo aquí, me refiero a más de 20, 30 años, seguramente habrán escuchado un comentario despectivo respecto al esterito, de que incluso te van a navajear o cosas así por el estilo, ¿no? Son cosas que, que bueno, empiezan a rondar entre boca y boca por los propios paseños y que, debo confesar que eso es lo que a mí me llamó la atención, me apasionó para entonces ya hacer una investigación y de carácter, pues, científico, por lo menos, sustentado en documentos, de por qué, porque yo decía, pues, ¿era cierto? En segundo decía, ¿y si es cierto? ¿Por qué? Y si es porque, también de dónde surge, ¿no? Y es así como me dio la tarea de hacer esta investigación que realizan la maestría en investigación histórico-literaria, que en realidad, pues, es una investigación muy, muy corta, porque, pues, es de dos años y en ella lo que encontré es que la condición o esta construcción simbólica del esterito, pues, es histórica y es estructural, es decir, atiende a distintos aspectos, ¿no? que me gustaría referir y yo diría que tiene que ver con dos elementos que van a cultivar esta idea del esterito como un barrio peligroso o un barrio, pues, sí, de criminalidad, ¿no? Y el primero de ellos sería, o fue, que el barrio del esterito fue un barrio en el que se hizo muy común entre sus residentes o habitantes el uso de bebidas embriagantes como parte de sus actividades de esparcimiento, es decir, ¿qué hacían para divertirse? Pues, embriagarse. Era una práctica muy, muy común, pero en sí eso, pues, no representa algo de qué preocuparse, ¿no? La embriaguez. El problema de la embriaguez era que generalmente terminaba mal. Entonces, ¿qué es lo que pasaba cuando alguien se ponía muy borracho? Pues, se iba y se peleaba, también se quedaba botado y los policías lo levantaban, también hacían escándalo de tal suerte que si no andaban molestando en el esterito, ¿a dónde se iban a molestar? Pues, al centro. Y ya cuando lo agarraban le preguntaban el domicilio de dónde estaba radicado y pues, ¿dónde? En el esterito. Y algo muy interesante es que varios de estos hombres que fueron aprendidos por la policía pues eran yaquis. Entonces, eso es muy interesante. Que supongo que es como terminas tu jornal, terminas cansado, pues, ¿qué haces? Pues, tomas algo pero se te van y bueno, terminas peleándote y terminas luego en la cárcel, ¿no? El segundo aspecto que ayuda o que abona esta idea de que el barrio del esterito es un barrio peligroso tiene que ver con el rol que juega la prensa y es que la prensa es, ustedes saben, la prensa construyen prácticamente todo lo que creemos, ¿no? Los noticieros, los periódicos. Ahora, pues, tenemos las redes sociales, ¿no? En este momento, pues, no había ni Instagram ni Facebook, entonces, donde consultaba a la gente de las noticias en el periódico y el periódico se encargaba precisamente de abonar esta idea, tal vez para de alguna u otra manera legitimar que el barrio, el esterito fuese el barrio trasero, perdón, el patio trasero de la ciudad, como diciendo, pues, si ustedes tienen este tipo de vida, pues, allá les va todo lo malo de la ciudad, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que recalca la prensa, ¿no? Pues, la prensa recalca que en el esterito la gente que vive ahí son personas inmorales, personas que son léperas, personas que son vulgares y eso es algo que la prensa abona a través de ciertos, de ciertas notas que sacan, por ejemplo, que se encontraron bailando a tales horas, tales personas en el esterito y la música que estaban celebrando era música aguardentosa. Yo digo, ¿cómo es la música aguardentosa, no? Pero, pues, no sé, ¿no? Entonces, es tal vez una música que para ellos incitaba a la embriaguez, pero, no sé, me suena, es interesante, ¿no? lo que hace la prensa. Y bueno, eso es lo que va a abonar. También, se encargan de cada nota roja, así de que, no sé, que si, por ejemplo, rumbo a las afueras encontraron o asaltaron una tienda, pues, luego, luego lo sacan, ¿no? Que las afueras son peligrosas. Bueno, pues, en el esterito cuando había escaramuzas o cuando había conflictos entre los soldados o la policía con los vecinos del esterito, pues, ahí estaba la prensa, ¿no? De que se agarraron a pedradas, se agarraron a agarrotazos, descalabraron a un policía, encontraron a un policía tirado, ¿no? Entonces, todo eso va a abonar a la idea que se tiene o que se construyó durante todo el siglo XX respecto al esterito, bueno, desde finales del siglo XIX y todo el XX, de tal manera que la gente le empieza a tener miedo y la gente ya no entra al esterito. ¿Considera que el barrio ha sufrido un proceso de gentrificación? Y si es así, ¿cómo se ha dado? Diría que en el presente, ya ha entrado el siglo XXI, el esterito está sufriendo un proceso de gentrificación que digo, no soy experto en el tema, pero soy observador, puedo ver cada vez que paso por ahí y voy a poner un claro ejemplo, había una tiendita, creo que era un mini super o un expediente, no sé qué era, que estaba en la esquina enfrente del seguro viejo, ya no está, ahora es una cafetería gourmet y yo creo que eso se puede ver en todos lados, es más, sigues entrando al esterito y hay un restaurante, tal cual es un establecimiento de elotes, entonces, no sé cuánto costará un elote, pero creo que sale más barato en la plaza y si nos vamos por todo el esterito a conciencia, van a ver que ya no hay casas de las originarias, las casas son enormes, son lujosas y bueno, se representa que el espacio se empieza a reconfigurar al grado que hoy día vivir en el esterito es más un privilegio, es un lugar de alta plusvalía que bueno, ya no representa un barrio marginal, de hecho ahora representa un barrio céntrico que tiene a casi nada el malecón y que bueno, ha sufrido 100% el proceso o el fenómeno de la gentrificación. ¿Cuál es su importancia en el contexto histórico cultural de la ciudad? Hay tres aspectos que le dan una gran valía, un enorme peso cultural histórico a el esterito y la primera es que es un barrio primigenio de la ciudad, ¿qué quiere decir esto? que en él se han asentado o se asentaron los primeros pobladores, los verdaderos paseños y es que podemos hablar de paseños, ¿no? Junto pues también al Manglito, el barrio del Choyal y la Ladrillera, ¿no? Que son de los barrios primigenios. Esa es la primera, entonces, ¿cuál es su valor histórico? Que ahí surge la ciudad, la ciudad surge en el centro pero también a los márgenes del centro que serán estos barrios incluido el esterito. El segundo aspecto que le da un gran valor al esterito tanto cultural como histórico es que las familias que no han cedido al proceso de gentrificación y que se han aferrado a sus terrenos y a sus casas que de hecho ahora ya son las que desentonan, ¿no? Mientras que antes desentonaba la de dos pisos y con cochera y grande, hoy en día desentonan las casas longevas, las casas que tienen muchos años. Bueno, pues esas familias son las ánforas, las depositarias del conocimiento pasado que nos ha sido arrebatada por la reminiscencia del tiempo, ¿no? Entonces, creo que esas familias tienen mucha historia, mucha historia que contar. Por desgracia, mi investigación no llega hasta el siglo XX, por tanto, no pude hacer un trabajo de campo para entrevistar, pero sin lugar a dudas si hiciese un estudio más extendido que se dilate por todo el siglo XX, tendría que hacer ese trabajo de campo y ahí es donde está la historia, en esas familias, en esas casas, en esos hombres, mujeres, que aún quedan de los pueblos originarios del esterito. Y finalmente, la tercera cosa que le da mucho peso cultural e histórico al barrio es que ahí también están estudios por realizar. ¿A qué me refiero con esto? Que más allá de hacer una historia de los gobernantes, de los aspectos políticos, económicos, ahí es otra historia que puede ser, por ejemplo, la historia de la diversión en el esterito, la historia de también las familias del esterito, la historia de los pescadores, que son temas que no se han abordado tanto y que creo que la historia deberá ser la injusticia. Entonces, ahí hay de verdad un gran depósito de historia. ¿De qué manera se realiza la investigación científica para conocer toda esta información? El depositario de información que me permitió desarrollar esta investigación fue obviamente el archivo histórico Pablo L. Martínez. Sin embargo, quisiera matizar aquí un poquito esto, sobre todo porque en el archivo histórico vas a encontrar, no vas a encontrar un documento que diga documento de los yaquis, documento de cómo se pelearon, documento de cómo se funda el esterito. Entonces, ¿qué es lo que yo tuve que hacer ahí? Yo tuve que hacer lecturas entre líneas. De hecho, leí documentos que me llevaban otro documento y que solo tenían un fragmento de información, pero que era muy importante porque me guiaba a otra. Lo que yo recomendaría entonces para hacer este tipo de investigaciones es que revisen los documentos que también han sido menospreciados, así como la historia del esterito y de la vida cotidiana, historias, estudios, perdón, más sociales y culturales que son menospreciados tal vez en aras de la construcción política, económica de la historia. Yo diría que hay que adentrarnos más en esta otra parte. ¿Y cómo lo hacemos? Leyendo otro tipo de documentos. Por ejemplo, yo me acerqué mucho a los periódicos y en los periódicos pueden encontrar un montón de cosas que son súper interesantes. Por ejemplo, yo me encontré con un periódico en el que había un ladrón o ratero de calzones. Entonces, alguien puede hacer historias sobre el hurto, ¿no? Y qué interesante, yo no conozco una historia sobre el hurto y qué se robaban, pues también se robaban las gallinas. ¿Y por qué? Pues supongo que por los huevos, ¿no? Por los huevos, por el caldito, pero también se robaban los mangos. Entonces, esas son las vetas que faltan por explotar y el archivo histórico está plagado de documentos de ello. Yo tuve que leer documentos que son muy poco consultados, como los partes diarios de la policía y ahí que me encontraba descalabrados, asesinatos, prostitutas, encontraba de todo. Y eso es algo interesante porque en la ciudad de La Paz dicen que no pasaba nada, pero sí pasaban un montón de cosas. De verdad, pasaba de todo. Incluso había ya en el siglo XIX ya había quienes se dedicaban al ejercicio de la prostitución, pero pues no mujeres sino hombres que se vestían de mujeres para ejercer el oficio de la prostitución. ¿Por qué no hay una investigación de eso? Pues no sé, tal vez porque estamos ocupados haciendo historia política y económica. Yo invitaría entonces que se asomen al archivo y busquen un documento y se van a entretener, se van a entretener, también se robaban a los marranos. Entonces, de verdad, van a encontrar muchas cosas y también yo aconsejaría que vayan pues a los centros de investigación histórica, en este caso pues el de la UAPS, ahí van a encontrar historiadores que tienen realmente una influencia y una capacidad enorme para guiar investigaciones. La doctora Edith González quien dirigió mi tesis, es una persona con mucha paciencia, mucha experiencia y que también tiene mucha influencia para poder contactarte con personas que te van a ir guiando o que te van a sugerir libros. Entonces, ¿dónde está la fuente? Sí, ¿dónde está la fuente? En los libros, en el archivo, en los historiadores y también en la gente. Aunque yo no hice historia oral, también es una fuente que hay que rescatar. Les digo, yo no la utilicé porque mi investigación se queda muy corta, se queda entrando recién el siglo XX. Pero si alguien quisiera hacer historia hasta los 50, 60, pues todavía hay historia oral. Queremos agradecer de una manera muy especial la colaboración del maestro Daniel Santillán por habernos platicado sobre estas colonias tan importantes aquí en la ciudad de La Paz, sobre todo del barrio El Esterito. Pues muchas gracias, muchas gracias por el tiempo, por el espacio y sobre todo por intentar hacer esta labor tan loable, tan digna, que es rescatar el conocimiento histórico. Yo animo, exhorto a los futuros profesionistas que, bueno, se animen a optar por una licenciatura en Humanidades o en Ciencias Sociales. a quienes les encanta el chisme, pues no se vayan por estudiar comunicación. Si de verdad les encanta el chisme, váyanse por la historia. Los historiadores somos chismosos, pero documentados. Nos encanta el chisme documental, nos encanta el chisme objetivo. Vamos siguiendo las huellas hacia atrás, diría Michelle De Certo. Entonces, decía una maestra mía, Cintia Castro, que los historiadores somos los chismosos por excelencia, entonces nos gusta el mitote. Entonces, acérquense a la historia y verán que no es tan aburrida como se las han enseñado. Bueno, pues muchas gracias por habernos acompañado. Estuvo súper interesante el tema del día de hoy y reiterarles la invitación para que sintonicen de nueva cuenta la historia en cápsulas. Recuerden que esta es una producción del Consejo Sudcaliforniano de Ciencia y Tecnología. Soy Yoli León y les deseo una muy buena tarde. La historia en cápsulas, un proyecto del Consejo Sudcaliforniano de Ciencia y Tecnología. Las opiniones, afirmaciones, declaraciones e ideas expresadas en este programa son responsabilidad exclusiva de sus autores o de quienes las emiten y no representan en forma alguna, de manera oficial, las del Consejo Sudcaliforniano de Ciencia y Tecnología.